Yo me siento realmente afortunado de poder estar acá y de conocerlos a ustedes y vivir este momento, así que en lo personal primero, porque siempre lo importante es lo que uno siente y lo que uno crea y los valores que uno tiene para poder construir. En segundo lugar, traerles un gran abrazo del gobernador de la provincia de Mendoza, el licenciado Alfredo Cornejo, y decirles que esto es una muestra de que juntos se puede. Pasaron casi 60 años, Jorge, y mirá dónde estamos. Gracias a gente como vos, a gente que luchó desde un principio porque entendió que somos un solo pueblo, no dos pueblos. Y eso es lo más importante y por eso tenemos que bregar, porque somos todos seres humanos, hermanos, y que nuestra tarea simplemente es reunirnos para estar mejor, para estar de a poco creciendo, desarrollando nuestro único y gran pueblo que es el pueblo de Latinoamérica. Así que primero que nada, felicitarlos por estar acá. Gracias. Hace muy poco tiempo, hace un año atrás, tuve la oportunidad de estar viendo con autoridades de Vialidad Nacional cómo había quedado la ruta 145 que tanto tiempo nos llevó y que pudimos hoy terminar y que hoy une y pasa por acá. Y cuando pasábamos por acá, paramos y me dijeron, mirá este predio, este predio se llena de gente, de hermanos, de amigos, de muchos años que vienen acá. y pasa algo muy especial, me contaban como un cuentito, ¿no? Y decía en esa reunión que hay guitarra, hay chivo, hay amistad, hay un buen pisco por ahí. En esa reunión hay comunidad, en esa reunión hay pueblo. Y eso me llamó la atención y les dije yo voy a estar y la verdad que agradezco a los que me trajeron hasta acá esa primera vez porque pusieron la semilla que ustedes vienen plantando en cada uno de los argentinos y chilenos hace más de 60 años. Felicitaciones para los que hacen esto todos los años desde el gobierno chileno, desde el gobierno argentino, desde los municipios, pero principalmente a todos los que se esfuerzan, a los que se instalan, a los que vienen a hacer su negocio para poder mostrar su comida, mostrar sus trabajos, para mostrar que esto es algo que dos personas hace muchos, pero muchos años nos dieron el ejemplo. Y si esas dos personas que pusieron de acuerdo a dos pueblos, a dos naciones, los convencieron y los guiaron hasta un lugar en el cual luego tuvimos la oportunidad de decir que éramos pueblos libres, como fueron el General San Martín y O'Higgins, como nosotros no podemos sacar adelante a nuestro pueblo. Y ese es el mejor ejemplo y este es el mejor ejemplo. Pronto van a pasar camiones por acá y eso es una muestra de cómo con perseverancia y con trabajo sacamos adelante las naciones. Y de eso se trata, no lo hace una persona, lo hacen ustedes, lo hacemos las miles de personas que estamos acá. Viva la Argentina y viva Chile.